En Guanajuato, un helado día de muertos se sintió con la llegada del frente frío número 11. Mantendrá ambiente al límite de 0 grados en gran parte del país, además de lluvias muy fuertes en el sur del país. La masa de aire frío generará heladas matutinas en los estados del norte y centro. Habrá cielo despejado y sin lluvia, pero con temperaturas cálidas por la tarde. Estas oscilarán de los 0 a los 5 grados centígrados y posibles heladas. En el centro del país al que pertenece la entidad habrá vientos con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora. Lo mismo en Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes y Puebla. La masa de aire asociada al frente ocasionará de frío a muy frío. También esta generará lluvias en Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo, Puebla, Campeche, Yucatán, así como lluvias aisladas en San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo. Podrían ir acompañadas de descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento muy fuertes. En zonas montañosas la temperatura podría alcanzar los menos 5 grados centígrados, sobre todo en el norte de la república. Estas temperaturas se esperan durante toda la semana con variaciones, así que abríguese bien. Subtitulado por Jnkoil